Bueno, en el día de hoy chicos, Venezuela 2, Ecuador 2, en esta jornada 3 de la Copa América y bueno, la verdad es que muchas cosas que comentar, me ha dejado bastante frío ese ese segundo tanto de la selección venezolana, bueno, concretamente de Ronald Hernández en el 91, despiste defensivo, pero creo que Ecuador ha hecho un partido muy serio creo que ha hecho un gran partido, se han desperdiciado ocasiones, defensivamente hay que corregir cosas pero creo que la selección ha hecho méritos suficientes para llevarse los 3 puntos porque prácticamente 70% de posesión, más de 15 remates, 5 o 6 corners o sea, mira, aquí tengo la estadística de más de 500 pases, Venezuela hizo 250 o sea, menos de la mitad y que fue superior, fuimos superiores a la selección venezolana en el primer tiempo recuerdo que Ener tuvo una, también Campana como digo, para mí lo único negativo del partido sería decir que faltó definir más las jugadas que se tienen también en el segundo tiempo el pase de Gonzalo Plata a Ener Valencia solo contra el portero y la tiro fuera y defensivamente pues mejorar porque es que Arboleda seguramente es el mejor central ecuatoriano de los mejores centrales de América por lo que hace en el fútbol brasileño pero en el segundo gol rompe el fuera de juego de una manera incomprensible minuto 91 tienes que estar ahí super concentrado, para mí fue una falta de concentración porque todos hicieron muy bien el salir, salir para hacer el fuera de juego estaba Gonzalo Plata por derecha, estaba Pervis, bueno estaban todos y Arboleda se queda por detrás yo creo, tendría que revisar pero estoy casi seguro que si Arboleda hubiera hecho el fuera de juego a la misma altura que sus compañeros el futbolista venezolano quedaba en offside y el gol no hubiera subido al marcador pero bueno, no vamos a echarle la culpa a un solo jugador del resultado del partido también el primer tanto de la selección venezolana se pudo haber hecho algo más se pudo haber hecho algo más, al menos bajo mi punto de vista bueno, empezábamos con el gol de Ayrton Preciado tras una jugada a balón parado y tal con asistencia de Robert Arboleda, bastante bien y para mí muy superior a Ecuador, moviendo el balón bien con el centro del campo, con Méndez, con Moisés Caicedo lo estaba comentando en el directo que si es verdad que Ángel Mena era el jugador que quizá no estaba apareciendo tanto digamos, haciéndote sus jugadas típicas de combinaciones de filtrar balones, de disparos a puerta, etc. ni metiendo centros muy peligrosos pero quitando Mena creo que prácticamente todos estuvieron a un gran nivel Pervi subió por banda izquierda un montón de veces metiendo centros peligrosos Ángelo también hizo lo mismo por la banda derecha Incapié, un gran partido un gran partido de Incapié, con barridas limpias atento, seguro, concentrado en todo momento con temperamento, con sangre fría, con madurez para mí lo de Incapié ya lo comentábamos en su debut contra Colombia que venía para quedarse viene para quedarse y para mí totalmente indiscutible no sé, no creo yo recordar alguna jugada en la que tuviera algún error pero prácticamente impecable el partido del central de talleres luego Moisés también me gustó bastante creo que hizo su mejor partido desde las eliminatorias no estuvo demasiado bien contra Perú contra Colombia estuvo algo mejor y hoy contra Venezuela para mí sí jugó muy bien Moisés Caicedo y bueno ya como digo en el segundo tiempo en el minuto 67 pues Gustavo Alfaro ponía a Jackson o sea, quitaba a Jackson Méndez ponía a Christian Novoa y hacía lo mismo con Gonzalo Plata que lo cambiaba por Ángel Mena Plata que a los 3 minutos de entrar al campo tremenda carrera que se metió por la banda derecha la salida creo que era de un córner no lo cogió nadie o sea, menuda velocidad de Plata y bueno, ya después ahí hubo un rebote y tal y consiguió anotar el jugador del Sporting ese gol era muy pero que muy importante porque era el 1-2 pero como digo ya pues en el minuto 91 pues la jugada que estábamos hablando hasta hace un mismo instante donde para mí Robert Arboleda pues no interpreta bien o no está del todo fino también hay que reconocer que eso que la marca no era de Arboleda solamente que tendría que haber hecho pues el fuera de juego a su vez como si lo hicieron sus compañeros pero bueno, una pena porque para mí sí fue un muy buen partido por cierto que ya luego en los minutos finales también entró Alan Franco esto a mí no me gustó mucho no me gustó mucho de Alfaro porque quitaste a Ener Valencia o sea, estás quitando un delantero centro y estás metiendo a un a un medio centro o sea, digamos que tu declaración de intenciones es la de vamos a defender estos minutos y se vio o sea, a partir del gol de Plata sí es verdad que este Ecuador retrocedió un poco y Venezuela empezó a crecerse con algunos centros tampoco con un peligro demasiado pronunciado pero le estaba dando vida le estaba dando vida a la selección vino tinto y bueno al final pues ese gol de de Hernández en el 91 que a mí al menos me hizo mucho daño me dejó totalmente frío ahora estará jugando Perú Ecuador con este resultado ahora mismo antes de que juegue Perú pues está cuarto con un punto Perú con cero con un partido menos Venezuela con dos puntos Colombia con cuatro y Brasil con seis vamos a ver esperemos sacar un resultado positivo contra la selección peruana que es el próximo encuentro que se va a disputar y nada que pongan en los comentarios que opinan como digo para mí ha sido el mejor partido de estas tres fechas buena actitud de los jugadores velocidad correcta de la circulación del balón los laterales muy profundos tanto Pervis como Angelo lo único como digo para mí es el tema de la definición que si hubiera estado más fino pues los Ener Valencia Campana pues seguramente en vez de dos goles a Ecuador habría transformado pues cuatro o cinco y que defensivamente se sufre mucho sobre todo en esos balones laterales esos centros desde fuera ahí Gustavo Alfaro tiene que que estar bueno tiene bastante para trabajar así que bueno poco más que agregar pongan en los comentarios que opinan que les ha parecido qué impresiones les dejo este encuentro y nada agradecer a todos los que han estado en el directo hemos estado durante tres horas y media comentando el partido con invitados especiales charlando así que los que se hayan pasado por ahí les agradezco muchísimo de corazón el apoyo y nada síganme en mis redes sociales en Instagram como arroba sabimanager y en Twitter como arroba sabimanager mañana nos vemos con más vídeos muchísimas gracias a todos y que a cada uno de todos mis amigos y amigas ecuatorianas que ven en todas partes del mundo que todo siempre les vaya como de maravilla